Jackie Ramírez define su participación dentro del programa Survivor México el pasado 3 de septiembre los fans de Survivor se sorprendieron ante la salida de Jackie Ramírez pues había sido la única nominada en el juego de extinción por lo que muchos consideraron que su salida era totalmente injusta durante su estancia en el famoso concurso la participante se coronó como una de las favoritas a ganar sin embargo también se volvió uno de los personajes más polémicos por los constantes roces que tenía con los integrantes de su tribu los otros a raíz de esto Ramírez fue blanco de duras críticas pues pese al favoritismo que tenía por parte de algunos seguidores del programa muchos lo calificaron como alguien poco cooperativo con sus compañeros ante esto es la misma joven quien da su punto de vista sobre su salida de Survivor México y defiende los señalamientos que hicieron los integrantes de su equipo quienes la tacharon de floja y problemática asimismo explicó que si sus compañeros la habían apoyado más en cuestión de asignación de tareas los problemas entre ellos no hubieran existido sobre lo que dijeron algunas concursantes incluida Naomi sobre eliminarla definitivamente Ramírez manifestó que no se siente molesta pues recalcó que al final es indispensable usar las estrategias para ganar de igual forma negó que Josef haya coqueteado con ella en algún momento y que siempre mantuvieron una distancia entre los dos llegando a hablar sólo cuando era absolutamente necesario finalmente señaló que su experiencia en Survivor México fue muy buena pero que fue algo difícil de manejar pues indicó que cuando estás dentro sufres una cierta distorsión de la realidad